www.earnbox.net www.earnbox.nl www.earnbox.net www.earnbox.nl 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 Tranquilo, Roberto. Solo son las plantas y yo voy contigo. No tardamos nada. Alexia, ¿qué haces aquí? Sube por las escaleras, que no te va a matar. Yo sí que te va a matar. ¿Qué dices? Que sí, profe, que sí, que me va a tripe. No puedo subir andándole. Basado, tú no le doy yo. ¡Ay! Es una pequeña avería. Se ayuda a lo sacan de aquí. No tan deprisa, Lucrecia. Yo no tengo prisa por ir a clase. Así tengo tiempo para echarle algo contigo. ¿Qué haces, Alexia? Anda, quítame yo que tenemos clase y hay que preparar el examen la semana que viene. De eso quería hablar yo. Verás, sería súper maja si me dices la respuesta del examen. Así tengo tiempo para estudiar otras cosas. Mira, no voy a darte una pregunta. Eso no solo es ilegal, sino que si quieres aprobar, es tuyo y listo. No es tan difícil si lo intentas. Verás, es que no me da la gana estudiar y te he hecho una petición amable. ¿Me vas a responder al que tú dices otro método? ¡Alexia, déjate de tonterías que te vas a meter un lío! ¡Déjame darle al botón de aviso! Relaja, profe. Mientras hagas lo que yo te diga no te va a pasar nada. No pienso decirte nada y ni se te ocurra amenazarme. Si no te amenazo, profe. Solo dime lo que quiero. ¡Sacadme de aquí, mago! ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde va a estar corriendo? Tengo unas imágenes de la Cámara de Seguridad muy interesantes que contar contigo. Tus padres y ya veremos si la policía. Lucrecia, cuando termines de ayudar a Roberto, ven a aclarar lo que ha pasado aquí. Muchas gracias.